Muy buenas noches, vamos a empezar muy otorgar con la instalación de seguridad del juego es un 3D con lo que vamos a instalar, colocamos el disco 1 que es donde se encuentra el sistema operativo de 1 al 14 antes deben de configurar el video para que se divise el avance muy bien y salida lo bien, una vez que ya hemos metido la lectora nueva familia para el cambio, escogemos lo mismo, instalar y salida esperamos que cargue, y va a cargar ahí nuestra imagen donde se encuentra el contenido de sistema operativo que no va a tocar como ya les decía anteriormente, que tienen que hacer que se repite el siguiente correcto, hay muchos videos en youtube donde se pican en los pasos para que lo vayan recuerden que estos pasos van a variar de acuerdo al tipo de videos que tengan en el video lo bien, tenemos ahí en la imagen que están empezando a cargar los archivos de el sistema operativo, ahora si vemos en esta pantalla de color seré este, y hoy vamos a ir completando los pasos de la instalación del servidor es financiero, es financiero que es que este es el sistema operativo, es el que se utiliza en el ministerio de educación es el que viene cargado, es el que se utiliza en el video, y nos va a pedir que activamos la IP de mi en nuestro servidor, en este caso vamos a meter en este caso, ya no es necesario antes si tenemos que tener la IP con la que viene el servidor de estudio generalmente nos trae una parte de arriba, que se muestra en el ministerio donde tienen el dato del servidor, ahí está en el nombre del equipo, y su inscrito lo bien, como dije, parece que también es difícil escribirla, porque estamos trabajando con un modo natural así que es la que va a generar de forma automática, va a generar el sistema operativo o bien, en esta ventana vamos a hacer que dice todo el espacio seleccionamos la acción y le damos clic y enseguida en clic esto es para que se utiliza todo el disco de en este sistema operativo, que es básicamente el sistema Linux no te permite hacer particiones, así que solamente se instala en una sola unidad que en este caso vendría solo y así, muy bien, ahí vemos que está ya instalando el sistema operativo Fedora 14, en la versión 14, esta versión trae uno muy importante, trae una máquina virtual que te permite a uno muy importante, que te permite a uno muy importante, programas con extensión exit o sea, programas que corren muy bien, le damos clic en reducir, no es que ha acabado el proceso en mi caso, la instalación activa rápida, porque lo cortamos en la parte del video para no saber tan excesivo, no será mucho correcto, en el caso de continuada, pues tenemos que esperar, si no nos hago la idea, es que es el mismo bien, una vez que ya está instalado, vamos a la opción es importante que saces el disco para que no se inicie nuevamente la opción de la instalación, en mi caso en el caso del disco, coinciden de pedir revisar el de frente a la pantalla del disco donde tengo que tener escoger el usuario y escribir en el sitio, muy bien y ya tenemos instalado el sistema operativo Fedora 14 tenemos las secciones los reuniones y, como lo dije, yo ya me he sacado el disco por eso que no me salieron nuevamente las lecciones para instalar ahora vamos a colocar el disco número 2 para instalar los recursos educativos en el sistema nos vamos a al mismo sistema le llamo la administración y le decimos que la acción es que se está bien ahí ya no reconoce el contenido del disco y le vamos a aceptar y en el empieza a instalar todos los recursos educativos de los discos estos son para el mundo que empezamos en el sistema pero ahora voy a tener los recursos educativos que son los recursos educativos para que el nivel se nos da lo hacemos base y le voy a al mismo sistema donde el sistema ejecuta lo medio básicamente lo mismo en el momento lo demuestra el contenido ahí estamos este sistema ha sido dado a las instituciones educativas en el año 2014 en el año 2014 se va a tener un sistema y ella la 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 principal es el 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 est el el y medio secundario de las diferentes áreas de ciencia, matrimonial, religión, etc. Estos recursos son videos, manuales, entornos educativos, juegos, estos son de alguna manera muy interesantes para que puedas implementarlas o utilizarlas y que se sienten utilizando. Como vemos ahí, todo está funcionando perfectamente, es de esta manera como se instala nuestro servidor SQL. Recuerden que para ingresar a esta pantalla principal debes escribir en la barra de direcciones del navegador, la palabra HPP, vertiente, diagonal, diagonal, SQL, ese es el final de la web de Bretas km de volviendo a la barra de direcciones apaladas y estáwyn Gracias por ver el video